Bueno, yo empecé a grabar, pero en verdad me he preparado algo más Bueno, Castellón básicamente El Atlético Levante creo que ganó Creo que ganó Bueno, o sea, ha perdido Pues sí, ha perdido 2-1 A ver si fue el primer partido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos al lío Bueno, como os dije en el último vídeo, ya estamos de vuelta Y nada, ya se ha disputado el primer partido de la temporada El Sade jugó este domingo ante el Castellón Y desgraciadamente, pues como viene siendo habitual O como venía siendo habitual en las últimas temporadas El equipo perdió en su estreno en Liga 0-2, partido horrible Y vamos a hablar un poquito de cómo fue ese primer encuentro Bueno, el Castellón nos ha andado con chiquitas Finiquitó el partido en la primera parte Con dos goles, 0-2 Un gran César Díaz que se marcó un partidazo Para mí el mejor jugador del partido sin ninguna duda Pero sí que es verdad que por extraer alguna cosa positiva El Sabadell, uno, todavía tiene bajas importantes No está Manu Lanza, no está Boris Que yo creo que vienen, vienen a... Están llamados a ser jugadores importantes Jugadores que van a entrar en el once titular También Alex Kock, que tampoco estaba este domingo Y creo que es una figura muy importante Para mí, cuando ha jugado con nosotros Ha sido un jugador imprescindible Y yo creo que, por lo menos en mi equipo Sería imprescindible en el once titular Y dos, los primeros cinco minutos Los primeros cinco minutos fueron buenos A mí me gustó el equipo Ya vimos la idea que tiene Antonio Hidalgo Esta temporada Que es ese juego asociativo Ese juego que al final nos gusta Y con el que conseguimos En su momento El ascenso a segunda división Vamos al tema del once Que ha sido lo más discutido También se ha hablado mucho de los cambios Aunque los cambios los puedo entender un poquito más Pero sí que es verdad que Como mucha gente Yo me quedé un poco extrañado con el once Yo hubiese puesto otras piezas seguramente No hubiese jugado con según quién Pero de todas formas Al final Antonio es el entrenador Y Antonio sabe perfectamente Quién está mejor Qué es lo que puede funcionar mejor Contra el rival Y ahí hay poco que discutir Lo mío no deja Lo mío y lo de mucha gente No deja de ser una opinión Posiblemente Juve se ha apostado Por un perfil más joven Según qué posiciones Pero bueno Al final Como decimos Antonio Juve Y toda la gente del cuerpo técnico Es quien trabaja día a día Quien ha visto toda la pretemporada Y quien tiene que elegir Y sabe a quién elegir Para cada rival Y para cada fin de semana Lo que creo y lo que espero Es que va a haber cambios No sé si muchos No sé si pocos O los que tienen que ser Ni idea Yo haría cambios Yo quitaría piezas Y pondría otras Sin ninguna duda No sé qué queréis vosotros Pero bueno Vamos a ver lo que pasa Este domingo Contra el Atlético Levante Mismo día Mismo horario Diferente rival Y además un rival Que viene de perder 2-1 En su estreno Contra el Villarreal B Cero puntos en el casillero Igual que nosotros E imagino con muchísimas ganas De sumar los 3 primeros puntos De la temporada en casa En su estreno En Buñal Bueno El tema de los cambios El tema de los cambios Es diferente Por ejemplo El de Jesús Homo Ya nos imaginamos En el descanso Que iba a ser sustituido Porque se estaba tocando Todo el rato No sé si era el tobillo Yo lo veía Tocándose todo el rato La pierna Y ya veía venir Que lo iban a cambiar Y así fue Después Hidalgo En rueda de prensa Nos confirmó Que el cambio Era por molestias Y bueno Ese sí que lo podemos entender El otro cambio Que hay al descanso Es un poco Más difícil de comprender Aunque yo al final Sí que le puedo encontrar Explicación Y luego La entrada de Aitor Pascual A mí personalmente Aitor es un jugador Que me encanta Yo ya lo dije Solo he visto Un partido de pretemporada Y eso sí que es verdad Pero el único partido De pretemporada Que viene a Hospitalet Aitor me encantó Yo Desde que lo fichamos Ya fui viendo Fui viendo cosas Que me gustaban mucho Y creo que es un jugador Que nos va a dar Y que nos puede aportar muchísimo Y espero que Antonio sepa sacarle Lo máximo Porque sabemos Que es un pedazo De futbolista Pero bueno También entiendo Que buscara otras cosas El mismo Mister del Castellón En la rueda de prensa Admitió que En la segunda parte Es más No hubo goles Les costó un poquito Defender Con el cambio táctico Que hizo Hidalgo Metiendo un poquito Más gente arriba Y fijando un poquito más Las acciones por dentro En los dos delanteros Pero bueno Al final Se intentaron muchas cosas El domingo No solo no salieron Sino que los jugadores No estaban inspirados Empecemos por lo básico Que es dar un pase Y los dos goles Si los analizamos Son dos errores No forzados Como les hemos oído algo Después en la rueda de prensa Empecemos mejorando eso Empecemos por dar un pase bien Y luego ya veremos Si lo demás funciona o no Si lo básico Evidentemente Lo más complejo No puede funcionar Bueno De todas formas Primera jornada Calma Muchos equipos Que luego han acabado Arriba en la liga Han empezado fatal La competición Hay que tener paciencia Como decía Yo creo que tenemos Equipo de sobras Para luchar Ahí en la parte alta Estoy muy contento Con nuestro portero Que pedazo de partido Se hizo A pesar de los dos goles Que al final Los dos Los dos goles Le plantaron Prácticamente uno contra uno Y no pudo hacer nada más Pero Makai Con Makai Tenemos Una gran ventaja Y es que Bueno Ya lo vimos el domingo Va a ser Muy importante Y nos dimos cuenta Lo importante Que este era un portero La temporada pasada No lo tuvimos Muy a pesar de Roberto Pero Roberto No estuvo a la altura Y condenó En muchos partidos A la derrota Al equipo Pero bueno Todavía faltan muchas cosas Falta mejorar muchas cosas Falta que entren jugadores Muy importantes Y yo creo que Vamos a ir para arriba Seguro Y no me preocupa Nada Como decías El primer partido Y hay que estar tranquilos Hay que tener paciencia Y hay que disfrutar Que por lo menos Estamos intentando Este año jugar al fútbol Bueno Antes de acabar Vamos a repasar Posiblemente La noticia de la semana De momento La noticia de la semana Es esa presentación Que se hizo Ayer lunes Del acuerdo Con los seis nuevos inversores Yo creo que es una noticia Muy buena Para el club Yo creo que No hemos tenido Una de estas Que yo recuerde Casi nunca En los últimos tiempos Lo último que podemos recordar Es la llegada De Sakamoto Y también fue como fue Pero yo creo que Inversores de esta magnitud De esta seriedad Y de este compromiso Hace muchísimos años Que no los vemos aquí Y yo creo que todos Le tenemos que dar las gracias A nuestro presidente Creo que le tenemos que dar las gracias Por el trabajo Creo que le tenemos que dar las gracias Por haber llegado aquí Y por haber dado la vuelta Al club completamente Un club que estaba Casi muerto Y ahora tiene un futuro Esperanzador Con este proyecto A tres años Recordemos que los inversores Que llegan Van a poner De salida Los 900.000 euros Del 50% De la ampliación de capital Como máximo La otra mitad La va La va a suscribir El grupo De empresas de calzada Y que después Se han comprometido también A financiar al club En los próximos tres años Siempre y cuando Recordemos que todo esto Va a estar sujeto A la llegada De acuerdos Con los acreedores A corto Plazo Prácticamente Y todo esto Se hace Por un motivo Se va a intentar Aplazar un poquito La deuda con los acreedores Para dedicar El máximo De recursos posibles Al proyecto deportivo Y creo que es lo que hay que hacer Porque La única salida Entre comillas Y el objetivo Que tiene Una empresa Que tiene un club de fútbol En segunda B Es profesionalizarlo Y profesionalizarlo Quiere decir Subir a segunda división Como mínimo Y yo creo que Y yo creo que Que el tema está ahí Creo que Que vamos por buen camino Y Y la verdad es que Yo estoy muy esperanzado Ojalá Todo este proyecto Salga adelante Salga muy bien Y además Si la pelotita Entra Si el balón Le da por entrar Si los delanteros Están acertados Si tenemos esa Pizca de suerte También O llamémosle Como sea Pues mucho mejor Porque llegaremos Al fútbol profesional Antes Y cumpliremos El primer objetivo Que es estar En la liga de fútbol profesional El ayuntamiento También se ha comprometido A ayudar En la medida De lo posible En lo que Forma parte De sus competencias Entre comillas Y yo creo que Este compromiso No existía Con esta magnitud Por parte del anterior gobierno Y Sabéis perfectamente Que yo socialista Precisamente no soy Tampoco creo que sea De los otros Pero Es innegable Que el compromiso Que Que ha mostrado El gobierno socialista Desde que ha llegado Hacia el club Es total Y Esperemos Yo le preguntaba A la alcaldesa Ayer En que se comprometía El gobierno Con el club Y bueno No me supo decir Evidentemente Porque Hace pocos meses Que han llegado Al gobierno Y Acabamos de salir De las vacaciones Y todo esto Se acaba de poner en marcha Ah Pero yo espero Que Que ese compromiso Se vea reflejado En hechos Y espero Y creo que va a ser así Así que nada Parece que en la parte Extra deportiva Vamos bien En la deportiva Creo que hemos Hecho un buen equipo Y creo que vamos a ir A por el buen camino Y nada Primera jornada Primeras semanas de competición Calma Tranquilidad El Domingo Si se vuelve a perder No pasa nada Si se empata Pues se ha empatado Primer punto de la temporada Y si se gana Pues perfecto Ahí tendremos La primera victoria Y los primeros Tres puntos Para empezar a tirar Para arriba Bueno antes de irme Este fin de semana Vuelve la Fórmula 1 Además con un gran premio Espectacular Gran premio de Spa Un circuito Maravilloso Brutal Que siempre nos ha dado A lo largo de la historia Carreras impresionantes Vamos a ver si el gran premio Da de sí Para retomar un poquito La serie de Fórmula 1 Y hablar un poquito También de la competición Que está muy interesante Con Red Bull Ahí luchando Por quitarle el segundo puesto A Ferrari E incluso en algunas carreras Luchando por la victoria Así que nada Yo creo que se merece La Fórmula 1 Que hablemos de ella Al menos Las semanas que haya Gran premio Y ya sabéis Esto es una idea Que se me ha ocurrido hoy Que a mí me encanta la música Y bueno Aprovecho para darle La enhorabuena a Rosalía Que se ha convertido Esta pasada noche En la primera española En ganar un BMA De los premios MTV Y nada Ya sabéis que me encanta la música Y vamos a intentar Empezar a hacer contenido Musical No sé si reaccionando a canciones No sé si repasando Las novedades De cada semana Que me gusten más Ya sabéis que este canal Empezó con una entrevista A One A Ahora va a sacar single Yo creo que sería Estaría guay también Empezar Reaccionando a su A su segundo single Bueno Ya veremos Voy a pensar esta semana Estos días A ver que podemos hacer Y a ver si podemos Llenar un poquito De contenido al canal Y traer cositas Cositas nuevas Así que nada De momento Esta semana os dejo esto La semana que viene Vamos a ver Que podemos subir Recuerda como siempre Dejarte un buen like Si quieres comentar algo Aquí abajo También lo puedes hacer Y recuerda Si no estás suscrito Aquí abajo Tienes el botón Para suscribirte Y si le das a la campanita Estarás pendiente Cada vez que suba Nuevo vídeo Así que nada Como siempre Muchísimas gracias Por el vídeo Y hasta el próximo Somos dos cantantes Como los de antes El respeto En boletos Y diamantes Se me para el corazón Lo con mirarte Porque a ti te canto Porque tú me cantes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto En boletos Y diamantes Se me para el corazón Lo con mirarte Porque a ti te canto Tienes el botón